Aquí, el planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Y aquí estamos en el planeta con una semana con complicaciones en cuanto a informativas, algunas muy tristes, otras que hablan de temas profundos que tienen que ver con la corrupción. Y claro, por ahí puede quedar como perdida alguna gran noticia que tiene que ver con la matriz energética de la República Argentina. Con la posibilidad, entonces, de ir cambiando poco a poco esta matriz de energía en el país, muy acostumbrada a lo que son combustibles fósiles y que tiene que ver, entonces, con algún nuevo paradigma en cuestión. Por un lado, la posibilidad de energías renovables a partir del sol, de lo eólico. En el programa anterior hablábamos de la geotérmica y tantas otras posibilidades que se pueden ir dando de a poco, utilizando inclusive los residuos a partir de la generación de energía. Lo cierto es que se renovó el famoso Renovar 2, y no es una redundancia. El gobierno recibió ofertas por 8 veces superior a lo licitado. Esto realmente es sumamente interesante y fundamental. 228 ofertas que suman en conjunto más de 9.000 megawatts y representan una inversión de 11.000 millones de dólares. Esto es un récord absoluto para lo que es la historia argentina, en lo que hace energías renovables. Y se multiplica, si tenemos en cuenta lo que había sido la primera ronda. Se mejora, sin duda, y la producción de electricidad a partir de fuentes limpias comienza a ser una realidad. Y además, porque nosotros, programa a programa, venimos difundiendo y comunicándonos, casi desde Ushuaia a la Quiaca, con nuevos emprendimientos, proyectos, que hacen a parques solares, parques eólicos, iniciativas más pequeñas, más grandes. Algunas privadas, algunas con financiamiento externo, otras inclusive experimentales a partir de universidades. Pero poco a poco esto se va formando como hongos en todo el país, hongos positivos con proyectos e iniciativas de diferentes características que van siendo más que brotes verdes, como diría el Ministro de Economía. Son brotes energéticos de energía limpia y sin duda no deja de ser una gran noticia para todos los que apostamos por la calidad de vida, por la mejora en el medio ambiente. Lamentablemente, solo en Entre Ríos y en Tierra del Fuego no se registraron propuestas de desarrollo en esta ronda. Esto no quiere decir que la cosa quede ahí. Pero el NOA ha sido muy importante, el noroeste argentino, y también el Cuyo, cerca de la cordillera de los Andes, también ha sido otra región en la cual se han presentado significativas propuestas. Y también ya comienza a ser realidad lo que hemos hablado también en el programa, en lo que es la zona de Bahía Blanca y aquel parque. Incluso estuvimos hablando con gente del puerto de Bahía Blanca porque comenzaron a llegar los primeros dispositivos, esos enormes dispositivos para generar energía eólica, comenzaron a llegar al puerto de Bahía Blanca y seguramente en el transcurso de estos meses va a comenzar la instalación para que en el 2018 estén en plena generación eléctrica. Por eso hoy comenzamos con esta nueva energía, con esta aptitud por lo renovable y que mejor que todos juntos, mejor juntos, mejor together. ¡Gracias! 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 Y bueno, buena música para el viernes con Jack Johnson, tranqui, un ecologista, surfer Y que está a punto de venir a la Argentina Por eso lo traemos a colación Va a estar en el Personal Fest Espero que manden algunas entradas Ya que pasamos el chivo No creo, pero bueno Es que hay que gestionar, Saldomar Para eso tenemos otra producción Acá se ríen Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guille ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi Buenas tardes, César Laura, que se ha venido Muy vestida de invierno Muy discreta está Colores muy sobrios para la fecha La verdad que los que estén viendo por internet Se van a dar cuenta cuando ingrese el estudio Ahora le da la excusa para que venga Va a venir cada dos segundos Recuerda que habíamos estado hablando Del litio Si no lo recordaría tendría que ir A ver un médico, porque hablamos mucho De ese tipo de cosas Bueno, recién en el comienzo del programa Estábamos con las energías renovables Y estábamos muy contentos con la posibilidad De esta licitación que se abrió El renovar dos, un éxito Un éxito Y bueno, así que ahora De a poco vamos a ir cambiando La matriz energética Y eso nos pone contentos Pero en este caso El litio Que hablan del nuevo oro En la zona de Argentina Bolivia Chile Ustedes saben que la naturaleza No sabe de geografía De límites Así que bueno Es una gran reserva para el mundo Y por eso nos comunicamos con alguien que sabe Un especialista El doctor Arnaldo Vicentín De ciencias químicas De la Universidad Nacional de La Plata Y además Trabaja en un instituto Que tiene un nombre bastante largo Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas Y también en el CONICET Bueno Si no la tiene clara con el litio No sé quién Doctor Vicentín ¿Qué tal? Buenas tardes Guillermo Saldomando Le saluda Conmigo César Sánchez ¿Qué tal? Guillermo ¿Cómo no? Encantado Mucho gusto Un contestado de La Plata También Y hablando de cosas general Un hermoso día Un poco fresco Acá en La Plata Sí Sí, sí, sí Realmente Bueno Solemos ir seguido por allá Así que nos ponen muy contentos Bueno Nos interesa justamente La cuestión del litio Se ha hablado mucho Y algunos dicen Que es el oro del siglo XXI Y por un lado A nosotros Nos interesa Que Argentina Se desarrolle Obviamente Pero también Nos preocupa El medio ambiente Entonces Primero tenemos que explicar A todo el mundo Inclusive a mí Porque si bien He estudiado Mendeleyev Y su tabla periódica No soy un especialista En química Ni en minerales Y por lo tanto ¿Qué es el litio? Para empezar De movida Claro, claro Está relacionado Con todas las cosas Que están ustedes viendo En el programa Y van a ver A lo mejor No directamente Porque del litio Hay muchas aplicaciones Que ya vamos a ver Una de ellas Sería Hacer baterías Que es lo que a mí Me interesa Y que hace muchos años Estoy estudiando Y eso tiene que ver Con medio ambiente Para poder Almacelerar energía Exacto Es un metal Es un metal Que muy liviano Está en la tabla periódica En el grupo 1 Casi por debajo Del hidrógeno Tiene propiedades Como el hidrógeno Y tiene la característica Que cualquiera Que estudió La tabla de potencial De reducción Sabe que el litio Está en la punta De la punta Así como el litio Lo tenemos en la punta De la Argentina Allá en Salta O en Catamarca En la tabla De potencial De reducción Tiene un potencial Muy alto Lo que hace Que desde el momento En que no hace mucho Más de 20 años Se descubrió Unos compuestos De intercalación Que intercala litio No hubo acumulado Que le pueda hacer sombra O sea Tiene la mayor densidad De energía Por lo tanto Son los más livianos Ahora es escaso En el planeta ¿No? ¿Es escaso? ¿Hasta ahora No se ha descubierto Un grande yacimiento Aparte de este? No hay mucho litio Hay mucho litio Pero el tema Es el siguiente Muy interesante Es su pregunta El litio Puede estar formando Parte de minerales Por ejemplo Espodumenos Espodumenos Hay en todo el mundo Ajá Hay en Argentina No hay en San Luis Hay gente ahí en San Luis Están trabajando Cómo sacar litio Espodumenos Está en un orden Del 6% en peso Pero es muy caro Y es minería Claro Es sucio Digamos Está mezclado Con otros minerales Con otros minerales Necesitas Obtenerlo Y nosotros Que estamos trabajando En la parte académica En el consumo ecologista No nos gusta mucho La minería Aunque es necesaria Exacto Estamos en la misma línea Porque sería hipócrita Hipócrita No Si procedemos cautos Con lo que decimos Porque yo no quiero volver A vivir como la media Quiero seguir usando mi celular Aunque no lo se usa mucho Pero lo quiero seguir usando Digamos A mí me gustaría No tener que usarlo Pero no queda otra Sí, sí, sí Claro que sí Tengo que aprender A usar Instagram Eso es lo que me falta Todavía El litio La manera más barata De obtenerlo A partir de las salinas Las salinas Son depósitos De un montón de sal Y que están a 4.000 metros De altura Y ahí Por lo que usted La geografía Que no tiene límite Y me gusta eso Que no tenga límite Que no tenga Frontas Lo puso acá En Sudamérica Bolivia Bolivia Primera reserva Del mundo Segundo Chile Y tercero Argentina O sea En Salades En Salades Aquel Alto Perú Cuando hablaban De historia Argentina Sería el Alto Perú ¿Recuerdan? Ahí me gustó eso Ahí sí Teníamos que volver A esa época Para empezar A no cometer errores Entonces Y ese litio Se saca Por métodos Que no son caros Por eso es que Hay muchas multinacionales Que están trabajando En Jujuy En Catamarca Y en Salta Tendo El litio En forma de sal Ajá Y ojo Ojo Quiero aclarar Ese litio En forma de sal No es que se lo llevan Así como las hojas No, no, no Ese litio En forma de sal Hay que purificarlo Porque tampoco Se puede llevar Toneladas de líquido A otros países Hay que purificarlo Y obtienen Por ejemplo Sale Cluro de litio Carbonato de litio Que se usa Para hacer baterías Y otras cosas más Y eso Tienen En un porcentaje De Por eso De 99,5% Eso tiene valor agregado Ya Eso se puede hacer En producción Eso se puede hacer En nuestro territorio Eso se hace En nuestro territorio Bien Y ya que estamos Vamos a agrandarnos Un poco Entre nosotros Total Somos todos iguales ¿No? Argentinos Argentina Está transformando En el primer productor Del mundo De carbonato de litio Ajá Ahora es Chile Pero Las bajas Impuestos Impuestos Que pagan Las multinacionales Por extraerlos De nuestro país Está aumentando Muchísimo La producción Del carbonato de litio En otros países Y en otro país Y Argentina Está creciendo Muchísimo ¿Eso tiene que ver Con la baja En las retenciones Mineras? Sí Son muy pocos Creo que 3-4% Le pagan Las provincias Por el litio Que se llevan Vicentín César Sánchez Lo saluda Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? César Sánchez César César ¿Qué tal César? Muy bien Ernesto Muy bien La consulta es ¿Ese litio Que sacan Las multinacionales Está en territorio Argentino O dada La geografía Muy similar Allí Lo sacan De cualquiera De los tres países Y se procesa En Argentina ¿Se puede saber eso? Perdón Perdón No, no Ahí desgraciadamente Tenemos fronteras Cada país Lo hace a su manera No, no, no Argentina Lo procesan acá Lo exportan de acá Chile Que es el primer exportador Lo hace a través De una empresa muy grande Llamada SQM Lo hacen de allá Y Bolivia Es una situación Muy distinta Porque a pesar Que tiene la mayor reserva Evo Morales Tomó la decisión De no vender litio Hasta que no tenga La tecnología nacional Y todavía No está vendiendo litio Son muy pocas toneladas Que se están llevando A los chinos Y Bolivia Con esta política interna Esto por ahí No es técnico Ni científico Pero si es político Y como todo Tiene que ver con todo Más en este caso ¿Hay algún proyecto De cámara De países No sé Productores De litio Como al estilo Petróleo Por ejemplo Digamos Nuclearse De los países A mí me gustaría A pesar que estemos En vía electoral Y no puedo hablar Demasiado de mi corazón Pero a mí me gustaría Que Sudamérica se junte Pero usted sabe Que hay tantas diferencias No sé De dónde vienen Se olvida Que somos seres humanos Que no Yo estuve viajando Inclusive a Chile Tratando de hablar Inclusive los primeros Que empezaron a extinguir Estas baterías En Sudamérica Fueron los chilenos Y por malas decisiones Le cortaron la investigación Y por supuesto Nosotros argentinos Estamos mucho más Adelantados Pero no se pudo No pudimos organizar Como bien decimos Un merco Sur del litio Digamos Yo espero que alguna vez ocurra Porque sería otra Una negociación Desde mucha más fortaleza Y además De que uno no haga Vaya para un lado Y el otro para otro Y lo que puede ser Bastante contradictorio Es contradictorio Más que en este momento No por decirlo Digamos Pero tengo autoridad Para decirlo Nosotros podemos Dar mucha información Académica En la elaboración De baterías Inclusive en el tratamiento De minerales Por ejemplo En Córdoba Solamente hay un grupo De investigación Que está dentro De las facultades De astronomía Se llama FAMAS Que hay 40 Investigadores Del CONICET Estudiando materiales De litio 40 investigadores Pero de alto nivel O sea Esta gente publican Esta gente Están a la altura De cualquier laboratorio Internacional Digamos Acá en La Plata Nosotros estamos trabajando Somos menos Acá nació el tema De la investigación De la batería de litio En esta También hay un grupito En Catamarca Que está comenzando A trabajar Y últimamente Se inauguró El que se llama El Centro Tecnológico De Jujuy Donde van a también A empezar a trabajar En el tema Arnaldo No, no le iba a preguntar Para que la gente Y todos nosotros Tengamos en claro En qué se usa el litio Además de los celulares Donde podemos encontrar litio O cómo nos podría mejorar La vida el litio Bueno, por ejemplo Si uno dice Tenemos litio en Argentina ¿Para qué lo usamos? Entonces hay varios usos Por ejemplo Se usan En las grasas En aceite No sería un uso De una sal de litio Creo que está con un cloro de litio En ese caso Claro, claro, claro Eso sería un uso Eso es del estilo medicamento Digamos Se usa para medicamentos Si uno chupó una batería de litio Se le va a los altibajos anímicos No, no es cierto Eso no, no, no No, no El carbonato de litio puro Que se usa para batería Se usa también como medicamento Hasta hace poco Se usaba por lo menos Claro Ese es otro uso Que tiene el litio Otro uso Que tiene el litio Muy importante Que estamos tratando de hacerlo Acá en Que no hay fábrica Es el litio metálico El litio metálico O sea Reducir el dión litio Que está en los salares A metal litio Puede llegar a A darle mucho valor agregado Al litio Estamos hablando De muchos De muchos cientos de dólares Por kilogramos de litio Ajá Bien, bien O sea que Reducirlo a partir de electrólisis A partir de sal de fundida Puede darle valor agregado Al litio Y lo que estamos Nosotros dedicados Es la batería Y eso es lo que tiene que ver Un poco con la energía alternativa Tiene que ver con el autoeléctrico Etcétera Pero hay varios usos para litio Que no solamente baterías Y hay proyectos nacionales Capitales nacionales Porque acá me parece Que para tener un poco de fortaleza Tiene que haber Por un lado Lo académico Los estados provinciales Y nacional Y al mismo tiempo El sector privado Argentino Sí, sí Para mí Usted sabe que yo estoy en ciencia Prócer es Belgrano También San Martín Sí, pero Para mí Prócer fue Que se yo Sábato Sábato hablaba de un triángulo Donde estaba en conjunción Con la parte académica El gobierno Y la industria privada Digamos Trabajando juntos Para un desarrollo nacional Claro Fue la época Que fue De los años 58 Al 66 Aproximadamente Claro Sí, sí En esa época También hubo otros Próceres Tecnología Nacional Barsavsky También Que era una persona Que apuntó a eso Sadosky, ¿no? También Sí Por supuesto En el área de la matemática Y hoy tenemos algunos vivos todavía Por ejemplo Conrado Barotto Es una persona Que es el presidente de la CONAE Apunta también a eso, ¿no? O sea que se puede reflotar un poco eso Sería ideal Yo creo que Es que es fundamental Entonces usted me pregunta ¿Qué se está haciendo? Y se está haciendo lo siguiente En el año 2011 Una gran reunión en Cujuy El actual ministro Lino Barañao llama A los grupos nacionales Y dice Podemos hacer acerca de litio Tenemos mucho litio Se lo están llevando como sal Está bien que deja valor agregado Podemos dar cuánto cuesta La tonelada Pero démosle más valor agregado Entonces de ahí Se comenzó a estudiar Y en poco tiempo Surgieron varios laboratorios Porque había Un grupo formado En diferentes universidades Donde estamos estudiando El tema de baterías Y cómo termina todo esto Para ser lo rápido Y ansioso que soy Y que esperemos que este año A través de Una empresa italiana Que salió De una cooperación internacional Científico-técnica Pueda hacer una fábrica De baterías ITEC ITEC es CONICET Y PS Ajá, bien Eso es bien nacional Y yo estoy muy orgulloso De ITEC Tengo grandes esperanzas De ITEC Qué bárbaro Porque se junta La parte de investigadores Del CONICET Junto con La Bueno Y PS es privado Casi prácticamente ¿No? Entonces Esa conjunción Tiene que producir Grandes cosas Y yo espero Que se meta cada vez más En la parte de energías Internativas En este momento Están en litio Queriendo meterse en litio Bueno, ya de a poco Se va metiendo Y PS Ha tenido Inclusive algún conflicto Con alguna eléctrica ¿No? Con alguna distribuidora Por el tema De los autos Y eso no lo conozco bien Ah, él le cuenta a César Le cuento a Hernando César, dale Producto de los Tótems de carga Los surtidores eléctricos Digamos Los surtidores para autos eléctricos Que no son surtidores Pero bueno Son estaciones de carga Que se han instalado Aquí en la ciudad de Buenos Aires En la EPF Que está en Libertador Y Olleros Aproximadamente Tiene un conflicto Con EDESUR Con EDENOR Con EDENOR Porque dice que es la distribuidora Es la única Que puede ¿Me escucha, Arnaldo? ¿Arnaldo? Se había cortado Ahora sí Decía EDENOR Plantea un conflicto De De jurisdicción Porque dice que es El único Distribuidor de energía En esa zona De la ciudad de Buenos Aires Que puede ofrecerle A cualquier público Entonces bueno Ahí hay toda una discusión Si EPF puede vender Energía para los autos O si lo tendría que hacer A través de EDESUR Pero bueno Empezó a tener problemas Porque se metió Con los autos eléctricos La petrolera Son nuevos paradigmas Que se van mezclando Y aprovecho Y le pregunto a Arnaldo Con el tema ambiental Hay posibilidades de Se cortó Se ha cortado Se cortó Seguramente no es una batería de litio Que dura mucho No tenía una batería de litio Dura mucho Seguramente Le quería preguntar justamente Con la cuestión ambiental El tema de la extracción Pero vino a cuento Esto Es que es lo que nos quedaba Por saber Cuán limpia es El impacto Hay dos temas Ahí con la extracción Cuán limpia o no Es la extracción del litio Y las condiciones laborales Del obrero Minero Porque es minería En definitiva La extracción del litio Así como es minería No sé La extracción de canto rodado De un río También se considera minería Entonces digo Las condiciones del minero De litio En el salar Cómo son Las condiciones laborales Respecto de algún otro Digamos El que labura En las grandes minerías Sabemos que las condiciones Laborales son buenas O sea De la cuestión ambiental Sin duda Tata Dios O la naturaleza O como se llame Ha sido muy Bendito Con toda esta zona ¿No? Porque tener Esa posibilidad De tener yacimientos Casi puros De litio De sal Y a punta de pala Exactamente Realmente Y bueno Lo que pasa Que hay que darle Valor agregado De inteligencia Y está Arnaldo De nuevo Me parece Y justamente Disculpe Que se nos cortó No tenía batería De litio Usted me parece No, no La extracción Está cargada Así que la misma funciona No sé Si la tuya Está cargada Claro Arnaldo Nos quedaba En decir Sobre todo El tema ambiental Porque bueno Hay un poco Es minería Como decimos acá Con César ¿Qué impacto Genera la extracción De litio? ¿Se puede cuidar Para que los salares No se degraden? Esto Este es un tema Interesante Esto no es Minería convencional El tratamiento El tratamiento sería Sacar esa sopa De sales de litio Dejarla evaporar Al sol Digamos O sea que ese vapor De agua Vuelve Digamos Y después se hace Un tratamiento De precipitación Para obtener El carbonato De litio El tema Para los que estamos Los que cuidamos El medio ambiente Nos preocupa un poco La cantidad de agua Que se usa Pero se está trabajando Se está estudiando Métodos alternativos Para tratar de reducir La cantidad de agua Que en esa zona alta Es escasa Claro ¿Y se puede reciclar Ese agua? Hay posibilidades Se está trabajando En tratar de reducir La cantidad de agua Incluso hay grupos En Buenos Aires En la UBA Que están trabajando En ese tema Para tratar de reducirlo Pero no trae Mayores inconvenientes La otra pregunta Que ustedes pueden hacer Para adelantarnos un poco Es Bueno ¿Y qué hacemos Con las pilas después? Exacto Bueno Eso es otro tema ¿Cómo descartamos las pilas? Acá han habido Campañas de recolección De pilas Y se juntaban En tambores Y nadie sabía Qué hacer después Con las pilas Y te adelanto Cuáles son los componentes De las pilas comerciales Sí Ninguno Tiene metales preciosos Así que no habría problema Por eso que no son tan costosas Ajá Tienen Por supuesto Litio Que es el nuestro Las comerciales Tienen níquel Y tienen cobalto El cobalto A mí no me gusta mucho Porque Vienen de un lugar Del mundo solamente Que es África Pero Acá en Argentina Estamos tratando Reemplazarlo Por otros Por ejemplo Y además es radioactivo Para no depender Del África Digamos Claro Y además Pero eso son Eso porque Las baterías Vienen del Asia De China Y ellos la producen Con cobalto Las baterías Y eranos Son carbones Carbones Con algún polímero Que no No tiene ningún tipo De toxicidad De todas maneras Soy de la idea De que hay que tratar De reciclarlo Aunque no tiene mucho valor Lo que obtenemos De nuevo Es importante Volverla a usar Como las baterías De plomo Que son más Tóxicas Pero el plomo Se recicla totalmente Y de alguna manera En lo que es Las pilas cotidianas Que sean recargables ¿No? No La idea es que sea recargable Y eso también Tiene un significado Ecológico ¿Por qué? Porque una pila La puede usar muchas veces Cargándola y descargándola La idea es que esa carga Viene de una electricidad Limpia Del sol ¿No? De combustible Quemando combustible fósil Y eso estamos muy adelantados Es decir Hablando de forma práctica En Jujuy Ya pusieron una planta De 200 megas Aprovechando El barrio De la energía solar 200 megas En un desierto Para producir Energía eléctrica Ahora El problema está ¿Qué hacer con esa energía eléctrica? Porque es difícil Ponerlo en la red Porque las redes Están preparadas Para otro tipo de potencia Entonces Ahí vendrían jugar Los almacenamientos De energía Que sería O hay varios Almacenamientos Pero el más común En batería de litio O sea Hacer baterías Para almacenar Cuando tenés exceso De electricidad Para usarlo después En momentos Ahora que son picos ¿No? Arnaldo Nos encanta la charla Seguiríamos hablando Pero se nos acabó el tiempo Seguramente Por la producción Lo vamos a invitar En algún momento A hablar Por ahí se puede hacer Ah encantado Seguro O si quiere hacer 50 kilómetros Acá cerca del obelisco Lo esperamos con mate Con café Con algo Si ahí mate voy Sí Venga entonces Gracias Muy amable Muy claro Y realmente Un gusto Gracias Adiós La palabra del doctor Arnaldo Vicentín Realmente una eminencia En este tema No, no Un capo En el lenguaje de la calle Un capo Además Te cuento lo que me dice La productora Porque yo no lo conocía Me dice Es un grosso grosso Sí, sin duda Y realmente no se equivocó Impresionante Bueno, estamos ya pasados Nos vamos a la tanda Y volvemos un ratito Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 15.33 de la tarde Esto es aquí al planeta ¿Cómo se fue el tiempo? No se puede creer Se pasó la media hora ¿Me pasan los datos de autos? ¿Qué quiere que le pase? Sí, pero por supuesto Le cuento que en Rosario Saldrá al mercado Un nuevo vehículo eléctrico Sí, sí Un triciclo Un triciclo de transporte Pequeño No es una cosa gigantesca Se llama Milla Es el nombre que le han puesto Justamente A este vehículo Íntegramente desarrollado En Rosario Y que está muy próximo A salir al mercado Un triciclo ecológico Que va a servir Para el traslado De hasta tres pasajeros O como vehículo de carga Para justamente Una zona Como puede ser El centro de Rosario Que es realmente Complicado transitar Porque es un vehículo De dimensiones reducidas ¿No? Por supuesto Va a tener un motor Alimentado con qué Con baterías De litio Claro Por supuesto Si no De qué otra manera Iba a ser Y es un vehículo Como decía Perfecto para Una zona Vinculada Vinculada a El centro De una ciudad Es un prototipo De líneas curvas De estampa futurista Tal como dice La información Que se presentó Al público A fines de abril De este año En el festival En el biofestival Que se hizo En el hipódromo Independencia Ahí en la ciudad De Rosario Justamente para celebrar El día de la tierra El milla Es producto De un trabajo conjunto De un diseñador Rosarino Que trabaja Para algunas firmas Automotrices Más que reconocidas En el mundo Trabaja para Audi Y para Alfa Romeo Se llama Juan Manuel Díaz El diseñador Y los otros dos Desarrolladores Son los hermanos Pucherelo Federico y Tomás Pucherelo Vinculados a La actividad De las energías Renovables El milla Está pensado Para resolver Distancias Relativamente cortas Dentro de la ciudad Donde Justamente Aportará Soluciones A los problemas Existentes En la congestión Del tránsito Que se vive Sobre todo En el centro De una ciudad Como es Rosario Impulsado por un motor Eléctrico Alimentado por Batería de litio Por supuesto Tiene una autonomía De unas 5 horas Sin necesidad De usar pedales Sí, claro Porque Aunque les parezca mentira Es un triciclo Que puede también Funcionar a pedal Es un vehículo Muy, muy Pero muy económico Y la batería Se puede cargar En casa Como si fuera Un celular Lo usaron Dicen los desarrolladores Durante todo un día Y apenas Utilizó La mitad De la carga Una esperanza De tener un vehículo Más que razonable Más que lindo En la ciudad De Rosario Y bueno Hacia allí vamos Hacia Un triciclo Eléctrico Y ahora me das Un poquito de música Javi, por favor Más que razonable Más que razonable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estábamos escuchando ¡I got you! de Jack Johnson. ¿César, qué le parece si vamos a vivir y correr? Pero con todo gusto, María Laura. ¡Vamos! Ahora, es tiempo de vivir y correr. Running con César Sánchez. Y les voy contando, yo diría, temporada de maratones, como suelo decir a veces. Me encantó. ¿Por qué? Porque domingo pasado, maratón de la Ciudad de Buenos Aires, con récord del circuito, ganada por un atleta queñata, como era de suponer. Exacto. Dos horas, nueve minutos y cuarenta y ocho segundos. Rapidito, rapidito, rapidito. Con particularidades. Fue campeonato iberoamericano de maratones. La argentina, Lujano Ruti, la chica de Tandil, se clasificó subcampeona. Bien. Más que bien. El primer argentino fue el cordobés, el tucumano, residente en Córdoba, Pedro Gómez. Claro, eso es un cordobés de Tucumán. Es un cordobés importado. Exactamente. Ni más ni menos. Pedro Gómez, que llegó en dos horas treinta y uno. Hubo realmente muy buena performance entre los atletas argentinos. Entre ellos destacaría un amigo de este espacio, que es Juan Pablo Pérez, el triatleta. Mejoró su récord de circuito y llegó antes de los cuarenta clasificados en una carrera de diez mil corredores. Llegar entre los cuarenta primeros en diez mil participantes es realmente, más allá de los tiempos, es un logro para ponerse más que contento y Juan Pablo realmente estaba, pero exultante con su resultado, por supuesto. Pero si de maratones se trata, seguimos y tenemos mucha información. Tal es el caso de la de Mar del Plata, que se corre dentro de unos días, te digo exactamente el diecinueve de noviembre, casi un mes, casi un mes, está la Maratón de Mar del Plata, que es una carrera que suma tres distancias. Los tradicionales cuarenta y dos K, veintiún kilómetros y una complementaria de diez kilómetros, como para los que no se animan a las distancias más largas, es la segunda edición que, no es la segunda edición de la carrera, la carrera tiene muchísimos años, pero es la segunda edición en la cual interviene muy activamente la organización, el Club de Corredores, la entidad que capitanea Sebastián Tagle, que justamente también fue el organizador de la logística de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Conversamos con Sebastián y esto nos contaba de la carrera de Mar del Plata. Es un placer poder estar trabajando ahí en esa ciudad tan increíble. Es una carrera que ha creado la gente de Mar del Plata desde hace muchísimos años, y desde Rodríguez hasta Mar Gori, todos aquellos que estuvieron involucrados ahí en la carrera de la Ciudad de Mar del Plata. Bueno, yo solo simplemente dar un apoyo a la edición del año pasado y a la edición de esta para continuar lo que ellos han hecho, una carrera tan increíble y tan linda para disfrutarla. Creo que es una de las carreras que más se disfruta con la vista que tiene, con la vista al mar, con la vista a esa ciudad increíble, y dura porque tiene sus buenas subidas y descensos bastante pronunciados, y hay veces cuando alguien me dice, pero ¿por qué tanta subida? Entonces, no, acá es una carrera para venir a disfrutar y estar sabiendo que van a estar subiendo y bajando, porque así es Mar del Plata. Creo que parte de los corredores, los demás disfrutamos de cuando sufrimos, así que cuando alguien me dice, pero a mí se sufre y sí, si no, o sea, la mayoría de los corredores que conozco me salutan cuando empiezan a sufrir y dan todo de sí, pero para dar todo de sí hay que sufrir, así que creo que es un poco el... eso que tiene el RAN tan lindo que es el que nos da ganas de disfrutarlo cada vez más. Hemos hecho un cambio, hemos hecho un cambio por considerarlo que la logística puede ser mejor, eso lo veremos después de esta primera edición, pero bueno, haremos largada y llegada en lo que es la zona de Playa Grande. Ahí nos decía Sebastián Tagli, haremos largada y llegada en la zona de Playa Grande. Claro, el año pasado se largó en la zona del Casino, en la zona de la Rambla, y realmente se armó un movimiento de tránsito bastante molesto para el turista marplatense, entonces para evitarlo, este año se van a la zona de Playa Grande, ahí donde están las escaleras frente a un hotel cinco estrellas, muy conocido de Mar del Plata, bueno, en esa zona va a ser la largada y la llegada, y el otro cambio que nos comentaba Sebastián Tagli, que no llegamos a escucharlo, pero estaba en la información por supuesto, es que las tres distancias se largan a la misma hora. Esto tiene que ver con calidad de servicio para el corredor, ¿por qué? Porque la carrera de 10 kilómetros es muy corta, la de 21 dura aproximadamente la mitad que la maratón, entonces la segunda mitad de la maratón, toda la organización está puesta a disposición de los corredores que están completando la distancia de 42 kilómetros, y que realmente necesitan el aporte de todo el equipo del club de corredores y de la organización de la maratón de Mar del Plata para que los esté atendiendo en el circuito. Si querés, Guille, tengo y te puedo contar alguna carrerita en un instante, o tenemos una nota, eso lo decidís vos que sos el conductor del programa. No, vamos con el calendario al final, para recordar, ahora tenemos a Francis Rackett, director de ventas de una empresa, ¿por qué es esto interesante? Porque hay una relación entre la Argentina y Uruguay muy importante, la compañía Ventus, y justamente esta compañía Ventus ha exportado, o está exportando energía a la Argentina a partir de este proyecto, mercado mayorista eléctrico del país, que tiene que ver con Camesa, obviamente. Así que bueno, por eso hemos llamado a Francis Rackett, director de Ventus. ¿Qué tal? Guillermo Saldomando le saluda, esto se llama Aquí el Planeta, conmigo César Sánchez. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Guillermo, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo ves? Gracias por llamarme. No, por favor, es muy interesante esta idea de ir trabajando juntos Argentina y Uruguay, no solo pensando en el Mundial de Fútbol 2030, sino trabajando en otras puntas, porque tenemos un mismo origen, somos primos hermanos, y tenemos un río que nos debe unir. Y en este caso me parece que la posibilidad de explorar lo que es energías alternativas, energías renovables, ya es una realidad. Sí, no, ya no lo están explorando, o sea, en el día de ayer Argentina hizo una licitación de energías renovables y se presentaron más de 3.000 megavatios. Claro, claro. ¿Cuáles son más o menos... Sí, lo hablábamos en el comienzo del programa, que ya, digamos, los brotes verdes se transformaban en energía renovable, ¿no? La energía renovable en Argentina ya es una realidad total, y ya están en la tercera licitación, ¿verdad? Tuvieron una licitación, la 1.0 y 1.5 el año pasado, y ahora ayer se cerró la 2.0, que fue un éxito total. Pero no, sé que me llamaban porque es verdad, fuimos de acá en Ventus, que ya somos una empresa uruguaya o argentina, somos 90 personas, 45 en Uruguay, 45 en Argentina, estamos trabajando muchísimo en las energías renovables allá en Buenos Aires. Entonces, empezamos a exportar la energía que producen los parques que operamos acá en Uruguay. Son 73 megavatios de parques eólicos que están distribuidos en distintos puntos del Uruguay. Bien. Que la energía que generan la empezamos a exportar después de mucho esfuerzo, donde había que hacer un... Hubo que hacer mucho proceso burocrático porque las leyes estaban claras, pero como era algo que nunca se había hecho en el pasado, hubo mucho proceso de paqueteos y demás. Sí, el famoso nunca se hizo así de la burocracia. El famoso nunca se hizo así. Pero tal cual. Y bueno, por suerte, después de insistir mucho y de dar muchas vueltas al asunto, se logró hacer. Y en este punto estamos exportando a través de Salto Grande, a Camisa, la energía que generan estos 73 megavatios. Para que se hagan una idea, 73 megavatios, estamos hablando de una inversión en Uruguay de unas 150, 160 millones de dólares que se hicieron entre el 2013 y 2015. Yo tengo algunos datos acá. Durazno, Canelones, Colonia, ¿en dónde más? En Rocha también, ¿no? En Rocha, San José. Ajá, bien. O sea que están distribuidos en varios lugares de Uruguay. Sí, 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 eso sí. De Uruguay. Sí. Qué bueno. Y bueno, eso, nosotros ofertamos energía semanalmente a Camisa, distintos paquetes de energía de distintos precios. Camisa, antes de la 10 de la mañana del jueves, ofertamos los paquetes y Camisa, antes de las 4 de la tarde, creo que es, nos confirma qué paquetes acepta y cuáles no. En este momento, como nosotros estamos siendo bastante agresivos porque es energía que en Uruguay no se puede colocar y por otro lado, en Argentina es energía que es necesaria. O sea, Argentina tiene un costo de abastecimiento de la demanda que supera los 60, 70 dólares. Sí, claro. Bienvenida la energía, ¿no? No, no, pero miren que igual está mucho mejor de lo que era Uruguay hace un par de años. Ajá. Pero está en Uruguay y ahora en este momento, debido a la política energética muy agresiva hacia las energías renovables, no convencionales, Uruguay tiene mucha energía, más de la que necesita y por eso surgen estas oportunidades. Claro, claro, claro. Empezamos a exportar a Argentina y por otro lado, la empresa estatal está exportando mucha energía a Brasil y bueno, de nuestro lado surgió esta oportunidad de firmar un contrato con la mesa y empezar a exportar energía hacia allá. Francis, ¿Brasil también está demandando energía en, digamos, los estados gauchos o la zona sur? Sí, Brasil en general a través de dos conversoras que tiene Uruguay con Brasil está enviando la empresa estatal de energía allá y sí, lo está haciendo nosotros por nuestro lado, por el lado de eventos, estamos enviando nuestra cuota aparte, exportando a través de Salto Grande. Pero sí, en este momento Uruguay pasó de ser un país que importaba energía de sus hermanos más grandes, en este momento estamos exportando hacia los dos debido a esta política energética. Además, lo bueno es no tener que importar combustibles fósiles, ¿no? Lo bueno es que no sean combustibles fósiles lo que está importando, además. Para la generación no, para la generación no importamos. Para la generación el país funciona a través de agua y viento. Así, en un 95% del tiempo es agua y viento lo que hace funcionar Uruguay este año y el año pasado. Ajá, o sea que cuando tengan vehículos eléctricos no van a importar combustible nafta, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. Ojalá cambie la matriz de transporte tan rápido como cambie la matriz de energía eléctrica. Ojalá. Ahora, Cervas van a tener que seguir importando me parece. Sí, eso seguro. Eso seguro, ¿no? No hay forma de abastecer el mercado, sino, seguro. De acuerdo. Yo, mira, la mitad de la semana estoy en Buenos Aires y la otra de la mitad acá en Montevideo porque estamos ahora, literalmente todo el trabajo nuestro es en Argentina, estamos asesorando las empresas más grandes de Argentina que están impulsionando en las energías renovables, estamos vendiendo servicios, ingeniería, supervisión, un montón de cosas, servicios de construcción, por eso estamos construyendo con mucho trabajo allá, porque literalmente el trabajo acá en Uruguay disminuyó muchísimo, Uruguay ya tiene toda la energía que necesita. Claro, ya está, digamos. Estamos a exportar todo eso, estamos a exportar el know-how para allá. ¿Notás interés, notás expectativa, más allá del éxito de la licitación que fue impresionante, la gente común, la gente que por ahí no está metida tanto en el tema, ¿notás que hay un clima de desarrollo? No, no, es total, o sea, creo que el año pasado al principio cuando ibas a hablar de las industrias, no sé, no, 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 hay una ley en Argentina que obliga a todas las industrias a consumir un 8% para el 2020 de energía renovable, y nadie le prestaba mucha atención al tema y no le daba mucha importancia. Eso cambió radicalmente estos últimos 3, 4 meses donde se reglamentó esa ley y donde sumado al éxito que tuvieron las licitaciones de energía renovable y sumado al hecho que Camisa está cobrando precios superiores a los que si vos sos una industria instalás paneles o instalás un agajanador o lo que sea en tu propio predio o lo compras a un tercero vas a obtener precios mejores que los que te va a vender Camisa. Entonces ya las empresas no están mirando las renovables como algo que tienen que cumplir por una ley que salió. Están mirando las renovables porque les va a abaratar el costo de la energía eléctrica en mediano a largo plazo. Y eso se están dando cuenta ahora luego de que salían los precios de las licitaciones. La verdad estamos teniendo muchísimo trabajo. En este momento todo el mundo es pedido de precios, cotizaciones y demás. Están empezando a ver empresas privadas que hacen sus propias licitaciones y quieren tener sus propios parques eólicos. no solo para cumplir con la ley sino para tener energía más barata. Francis, ¿nos recordás la página web por si alguien quiere conectarse? ¿Algún contacto? VentusEnergia.com Bien, directamente allí. www.ventusEnergia.com Te agradezco muchísimo este contacto y bueno, vamos a seguir vamos a seguir dialogando porque es un tema que nos apasiona comenzamos el programa con este Renovar 2 y queríamos también tener este tipo de contacto teniendo en cuenta que el origen este uruguayo-argentino o argentino-uruguayo nos parecía muy interesante. Claro, muchas gracias por la llamada y bueno, estamos viendo que pasen bien. Gracias, director de Ventus Francis Raquet y bueno, esto habla también de trabajar en conjunto donde hay experiencia cuando hay know-how y cuando ya lógicamente hasta que Uruguay no tenga quizás más desarrollo le sobra energía. Le está sobrando energía. No, no, increíble. Pensar que hace unos años demandaba energía, ¿no? Le está sobrando energía en Uruguay, claro. Si tienen estaciones eólicas por todos lados, estaciones solares por todos lados, increíble. Hablando de otra cosa, lo cambio... ¿Escuchaste cómo se despidió Francis? ¿Qué dijo? Que pasen bien. Que pasen bien. Es muy Uruguay eso. Sí, sí, sí. Que pasen bien. Es muy Uruguay. Está bueno. Suena lindo. Usted lo conoce a Leonardo DiCaprio, ¿no? Sé quién es. Bueno, nunca estuve con él. Un actor realmente interesante desde el punto de vista que ha trabajado mucho en la cuestión ambiental. ¿Lo tenemos en línea? Interesado. No, no, no en este caso. Pero sí, estuvo con Bill Gates aportando a un nuevo proyecto, hamburguesas que simulan ser de carne. Son absolutamente veganas. Hay todo un emprendimiento que es lo que se viene. La alimentación del futuro. ¿Y entonces? Dicen que es muy similar el sabor, los que lo han probado, el test que han hecho, a la carne. Todavía no es. Pero ¿por qué? Lo que sucede es que ellos dicen, esto es para debatirlo y muy polémico. A ver, a ver. Porque el ganado genera mucho impacto ambiental, se utiliza mucha agua y también gases de efecto invernadero. Genera mucho metano. Exacto. Las vacas generan metano. Ahora, ¿qué pasa? La agricultura también necesita mucha agua. Sí. Entonces, bueno, habría que evaluar este tipo de cuestiones. Más allá, acá no está en juego la cuestión moral, si sos vogano, no hay que matar animales. No, no, no. Estoy hablando de la cuestión que cierre sustentable de la cuestión ambiental. Bueno, es un debate, pero parece que han invertido buenos millones en esto. Y bueno, la clave es si son ricas las hamburguesas o si son incomibles, porque está todo muy bien, pero si son así, sabrosas. Por ahí son interesantes, uno no sabe. Estamos en diálogo con estos minutos que nos quedan con un tema que no quería dejar pasar por alto. Es el presidente de la Fundación de Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad. Horacio Schón, no, Schenone, ¿por qué? El hombre le dicen de los 130.000 árboles nativos plantados, no es poca cosa, ¿no? Recién hablábamos de la cuestión de agricultura, de la cuestión del agua, 130.000 árboles. Es mucho. Horacio, nos estás escuchando, Guillermo Saldomando, conmigo César Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, los escucho muy bien. No los habrá plantado solo, me imagino. No, lo hemos plantado con el equipo de nuestra Fundación de Bosques Nativos Argentinos y hemos comenzado ya hace un tiempo y realmente estamos contentos porque además del número que, como vos lo mencionás, la idea de una cantidad, también estamos muy contentos porque contagia, la gente se entusiasma y bueno, es un granito de arena que como Fundación constructivamente estamos aportando. Claro, seguro. Mire, estaba pensando que lo dejó muy atrás a Sarmiento con aquello de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, ¿no? No le voy a pedir que escriba 150.000 libros, pero bueno, con algunos... Es simbólico, simbólico. Simbólico, totalmente. De hijos ni hablamos porque no, ya entraremos en la superpoblación. Pero bueno, ¿qué tipo de árboles son los que se han estado plantando? Habla de nativos, pero bueno, supongo que tendrán que ver con la zona del litoral, de la triple frontera. Sí, sí. Nuestra fundación está muy focalizada y comenzó sus actividades en la selva misionera, donde tenemos nuestros propios viveros no comerciales y generamos el ciclo completo, ¿no? Desde la identificación de los árboles semilleros, la recolección de las semillas, la plantación, la rustificación y lo más importante, que es el objetivo final, que es enriquecer los montes nativos, degradados. y la gran mayoría de nuestra plantación está focalizada en la provincia de Misiones. Prácticamente en la provincia de Misiones superamos los 125.000 árboles nativos y hace dos años comenzamos a plantar en la Patagonia, tenemos nuestra sede en Esquel, en la provincia de Chubut, donde ya superamos los 3.500 árboles nativos y muy contentos allá en Misiones, por supuesto. ¿Dónde se hace eso? ¿Perdón? Digamos, cerca de Esquel, porque ahí está el Parque Nacional, cerca de todo, ¿dónde es que se planta? ¿En qué terrenos? En Esquel estamos plantando en las aceras de la ciudad, en el Cerro del Tero y en la reserva de la Laguna La Zeta, que es territorio provincial y municipal. Tenemos un convenio con el municipio de Esquel y trabajamos en equipo y específicamente hemos plantado cipresas de la cordillera, es una de las especies que más fue afectadas por los incendios. de alguna manera se puede recuperar eso. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan estos árboles? Muchos años, ¿verdad? Que estos árboles tardan muchos años, digo. Sí, sí, particularmente en la zona sur. Claro. Es decir, en la selva, digamos, la bendición climática hace que nosotros podamos hacer lapachos, por ejemplo, que es muy emblemático para nosotros, lapacho rosado, lapacho amarillo. Tenemos buenos ejemplos populares, digamos, en un año. En el sur, la relación como mínimo es 3 a 1, ¿no? Por el clima. Claro. Pero bueno, hay que plantar, porque siempre, como dice el refrán, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el otro mejor momento es hoy. Está muy bien, hay que seguir plantando. Bueno, esto más que nada, teníamos poco tiempo, pero no quería dejar de felicitarlo y por qué no nos da una página web o un contacto con la fundación porque seguramente van a necesitar voluntarios, gente que ayude, no viene de más, ¿no? Sí, muy agradecidos, pueden participar, colaborar, ayudarnos entrando a bosques.org.ar y ahí pueden estar el Facebook, la propia página y bueno, son todos bienvenidos. Bueno, lo vamos a volver a llamar Horacio para hablar con más tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. La palabra de Horacio es Chenone, presidente de la Fundación de Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad o el hombre de los 130.000 árboles. 130.000, es una barbaridad. Impresionante. Bosque propio. Impresionante. Impresionante. 30 segundos para una carrera. Una carrera solidaria, una de estas que hay que pasarla siempre. 12 de noviembre, ya sé que falta mucho, pero es la primera edición de la carrera solidaria de 8 kilómetros y 4 kilómetros por la fibrosis quística. Ajá. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta fundamentalmente la cuestión respiratoria, es una carrera que se va a largar a las 9 de la mañana en la Escuela de Armas en Campo de Mayo. Ajá. Ruta 8 kilómetros 25 800 en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Urling, cerca del Camino del Buen Aire, en esa zona, esto está organizado por la ONG, tu lucha es mi lucha. Y bueno, y los oyentes les decimos hasta el próximo viernes, chao, nos reencontramos en aquí el planeta, no nos queda nada de tiempo. Ahora viene la bisagra. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found